En la excursión de hoy no solo he podido disfrutar de un paisaje maravilloso con un río ahí detrás sino también de vacas y como siempre aprovechar para recoger mierda porque la cantidad de latas de cerveza que hay por aquí alrededor es alucinante En serio, esto es importante. Un saludo Gracias por ver el video Gracias